...local para comenzar este noticiero con el móvil en las calles de la ciudad. ¿Por qué decimos esto? Porque la semana anterior veíamos imágenes de la biblioteca con pintadas, pintadas y vandalismo nuevamente en las paredes de la Biblioteca Popular, Cultura y Progreso. Indignante como siempre, Marcelo, como siempre decimos, hemos mostrado ya otras pintadas y otros destrozos allí en la biblioteca, pero por suerte se está de alguna manera refuncionalizando ese lugar. Marcia, adelante. Exactamente. ¿Cómo estás, Vané? Buen día. Exactamente. Como muy bien decís, nosotros estuvimos presentes hace dos meses aproximadamente cuando se había pintado aquí el edificio de la Biblioteca Popular, Cultura y Progreso y no pasaron menos de 20 días que ya comenzaron con las pintadas, pero pintadas hechas de vandalismo, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Se pidió a través de las autoridades de la biblioteca, a través del municipio, concientización, educación. No manchen lo que es la institución. No me armaron con los hechos de vandalismo, con las pintadas aquí en el lugar. Así que empleados municipales retomaron el trabajo que habían realizado hace dos meses, producto de vándalos, sí, que comenzaron aquí con las pintadas. Aquí podemos ver a empleados municipales que están trabajando nuevamente en el edificio, en lo que es la refuncionalización. Es decir, volver a pintar todo el edificio producto, sí, de los vándalos que se acercan aquí en distintos horarios, porque es la realidad. Hay distintos horarios que jóvenes, niños, se acercan a lo que es el edificio aquí de la biblioteca y realizan estas pintadas. Vamos a dialogar, vamos a molestar un ratito de empleados municipales. Surdo, bueno, ante todo, gracias por atendernos. Buen día. Volver a pintar lo que ya habían realizado hace dos meses aproximadamente. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Sí, realmente es algo que uno no entiende. Hace dos meses que esto tratamos de dejarlo de la mejor manera posible para que los edificios de nuestra ciudad luzcan de la mejor manera. Y bueno, pasaron dos meses y nos volvemos a encontrar en la misma situación con la que nos habíamos encontrado hace dos meses atrás. ¿Cuándo comenzaron ahora con los trabajos de repintado? El lunes por la mañana comenzamos con el lijado de lo que es todas las escrituras, los dibujos que ellos están, como para poder, después con la pintura, solucionar más o menos, poder tapar lo que estaba escrito y todo pintado, ¿no? ¿Cuántas manos se le tiene que dar teniendo en cuenta los grosores y los distintos elementos que utilizaron, ¿no? Para pintarlos. Venimos acá, Surdo. Ahorita, te molestamos. Sí. Como mínimo son tres manos. Fácil. Porque para poder cubrir, le lleva una pintura que viene especial para eso, pero hoy en día comprar ese producto está en un precio muy alto, muy elevado. Entonces uno le da una mano de fondo blanco, que es para madera, para poder bajarle el brillo a todo lo que es el sintético, la pintura, los aerosoles. Y bueno, después sí, con dos manos, tres manos de lo que es el latte, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demandar nuevamente estos trabajos? Yo creo que para el viernes ya, con suerte, podría estar listo. ¿Se podrá tapar todo, cubrir todo, sí? Yo creería que sí. Esperemos que sí. Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, hay que tomar conciencia de cuidar nuestra ciudad, porque si nosotros tratamos por todos los medios de que nuestra ciudad sea ejemplo y nos encontramos con esto, entonces no vamos a llegar a nada. Yo creo que se pasa todo por la concientización y la educación, ¿no? Gracias, gracias, surdo. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, aquí también, bueno, dialogando un poquitito, y lo decía muy bien, ¿no? Concientización, educación, sería cuidar lo que es nuestro, básicamente. Sí, Marcelo, la verdad que sí. Uno no es más vivo por venir y pintar las paredes, cualquier pared me estoy refiriendo, pero en este caso en particular, bueno, aquí de la biblioteca, ¿no? Exactamente, es un lugar público, un lugar en el que todos disfrutamos de ese lago, de esa biblioteca, y la verdad que es como un desprecio, se ve como un desprecio a cada una de las instituciones de la ciudad de Morteros, hagan lo que hagan, y sobre todo en la biblioteca. Como vos decías y cronicabas hace dos meses, algunas pintadas pequeñas que hablamos con Marta Gato, recuerdo que también pedía que por favor cuiden los espacios públicos. Pero esto que se ve allí y que se está viendo, porque es toda la pared completa de pintadas, de vandalismo, la verdad que es indignante, y uno no sabe cómo explicarlo, Marcelo. Sin duda, sin duda, porque ya me parece que lo hemos cronicado y registrado de todas las formas posibles que estuvimos presentes aquí en el lugar, tratando de sembrar conciencia y educación. Por parte de las autoridades de la biblioteca también, ese pedido de cuidar lo que es nuestro y por parte de las autoridades municipales también, no sé qué hace falta. Es educación pura y exclusivamente concientización y educación. Esperemos que en este caso, y el trabajo nuevamente de los empleados municipales, lo que va a demandar, que se cuide de una vez por todas. Sí, sí, porque uno por ahí, Marcelo, habla con la gente de la biblioteca, con las mujeres que trabajan allí, que han tenido reuniones con el municipio para pedir más iluminación, para pedir a lo mejor más seguridad, pero no es así tampoco, porque hay que disponer de dinero, hay que disponer de personal a lo mejor, pero cada uno tiene que ser consciente de que va a ese lugar, pero para disfrutarlo, no para hacer estos desastres que está haciendo. Entonces, hay que tomar conciencia porque no es necesario que a lo mejor haya más personal de seguridad o más iluminación si la gente se comporta como debe. Sin duda, y me parece que pasa en este lugar y en otros lugares también. Y tampoco es la solución poner un personal de seguridad en cada punto de la ciudad donde hay algún hecho de vandalismo. Exactamente. Seguimos hablando, Marcelo, de tener conciencia y de hacer un mea culpa de lo que hace cada uno. Ayer hablábamos de la seguridad vial, de cómo debemos manejar, de cómo debemos estacionar. Hoy hablamos en este caso de la responsabilidad de cada uno de cuidar los espacios públicos que hay en la ciudad de Morteros, que tenemos muchos y que son muy lindos, hablando de la biblioteca, hablando de las plazas, hablando de todos los lugares. Vivimos en Morteros y debemos cuidar lo que tenemos en Morteros. Sin duda, sin duda. Comparto exactamente lo mismo, sumado a las roturas también de algunos de los juegos, muy bien que lo decías, en los distintos espacios públicos en las plazas aquí de nuestra ciudad también. Exactamente. Por favor, por favor. Por favor. Gracias, Marce. Cualquier información, volvemos contigo. Gracias. ¿Cómo no? A usted. Bien, allí estaba nuestro móvil desde el centro de la ciudad, biblioteca, con esta, decimos así, refuncionalización de las paredes que han sido víctimas de vandalismo, pintadas extremas en esta oportunidad y reiteramos a cuidar los espacios públicos de la ciudad de Morteros.